¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Santino Tosi y le doy la bienvenida a un nuevo video más para el canal. Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video super pero que super especial para el canal. Ya que en el día de hoy les traigo 25 códigos para que puedan farmear y alcanzar el nivel máximo en lo que vendría siendo el juego de Bloxfruits. Así que si te interesa quédate viendo este video hasta el final. Así que ahora sí comencemos con este video. Así que bueno chicos y chicas, como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo el CA1 en el juego de Bloxfruits. Y antes de pasar a lo que vendría siendo mi cuenta secundaria para enseñarles estos 25 códigos que les traigo el día de hoy, les quiero dar un aviso importante. Y es que voy a estar regalando Robux a seguidores del canal que me sigan en mi cuenta de Instagram. Así que si quieres ganarte unos 1000 Robux totalmente gratis, te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram. La cual te estaré dejando en la descripción y en el comentario fijado. Y así de fácil te puedes ganar unos Robux totalmente gratis. Así que bueno, una vez dicho todo esto, pasemos a lo que vendría siendo la cuenta secundaria. Así que bueno chicos, como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo mi cuenta secundaria. Y vamos a comenzar a enseñarles lo que vendría siendo estos 25 códigos que les traigo el día de hoy. Así que bueno, para las personas que no sepan cómo se canjea un código, es súper sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un clic a lo que vendría siendo este botón de color celeste. Y como pueden ver se va a abrir este menú en el cual tienen que poner los siguientes códigos que les voy a enseñar. Y así de fácil ya podrían canjear lo que vendría siendo cualquier código. Así que bueno chicos, vamos a comenzar con el primer código, el cual es kit barra baja reset. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este primer código sí funciona. El siguiente código el cual tenemos es Chandler. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona. El siguiente código el cual tenemos es sub2 Captain Mabui. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona. El siguiente código el cual tenemos es Kit Gaming. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver también funciona. El siguiente código el cual tenemos también es sub2 Fer 999. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona. Y con estos códigos que les he enseñado hasta el momento ya tenemos casi una hora de por dos experiencia. Y tenemos lo que vendría siendo un rembolso de estadísticas. Así que bueno, sigamos con los códigos. El siguiente código el cual tenemos es enju barra is barra baja pro. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código sí funciona. El siguiente código el cual tenemos es Magic Boost. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver obviamente este código también funciona. Luego el siguiente código el cual tenemos es JCWK. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona. Y como pueden ver chicos y chicas ya tenemos casi dos horas de por dos de experiencia. El siguiente código el cual tenemos es StarCodeGeo Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona Luego tenemos este código el cual es Bluxy Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona Luego tenemos lo que vendría siendo este código el cual es FUD10-B2 El cual nos da 2 de dinero Luego tenemos por aquí uno de mis códigos favoritos Ya que como pueden ver este código es un poco largo para escribir Pero si le doy a canjear me da media hora de por 2 experiencia Lo cual serían 30 minutos Lo cual sinceramente es una locura ya que la mayoría de los códigos nos dan entre 15 y 20 minutos Y que un código te de 30 minutos sinceramente es bastante Por esa razón es uno de mis códigos favoritos Así que bueno siguiendo con los códigos El siguiente código el cual tenemos es Sub2GammerRobot-Reset1 Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona Y este código básicamente lo que nos da es otro reembolso de estadísticas Como pueden ver aquí me parece que tengo 2 Luego el siguiente código el cual tenemos también se trata acerca de lo mismo El cual como pueden ver es Sub2UncleKizaru Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también nos da otro reembolso de estadísticas Ahora tenemos 3 Luego el siguiente código el cual tenemos es el siguiente El cual es nada más y nada menos Caxiore Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona Luego tenemos este código el cual dice Sub2Digrog Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona Luego tenemos este código el cual nos da lo que vendría siendo un título El cual nos podemos equipar en el CA2 Luego tenemos este código el cual se llama Sub2Numaster123 Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver también funciona Y como pueden ver chicos y chicas con estos pocos códigos que les he enseñado hasta el momento Ya tenemos más de 4 horas de por 2 de experiencia Y presten mucha atención ya que faltan pocos códigos para terminar con este video Así que bueno el siguiente código el cual tenemos es StrauhatMine Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona Luego por aquí tenemos otro código el cual es TantaiGaming Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona Luego el siguiente código el cual tenemos es Food10 Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona Y nos da lo que vendría siendo uno de dinero El anteúltimo código de este video el cual tenemos es este que están viendo en pantalla Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver este código también funciona Y el último código de este video es Sub2OfficialNubie Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver también funciona Y como pueden ver chicos y chicas hemos terminado este video Con lo que vendría siendo 5 horas y media de por 2 de experiencia Lo cual sirve sinceramente bastante para subir varios niveles y subir y mejorar en el juego Así que bueno chicos espero que les sirvan bastante estos códigos Ya que sinceramente cuando yo comencé me sirvieron de muchísima ayuda Y como a mi me sirvieron quiero que también les sirva a ustedes Así que bueno rápidamente vamos a hacer más o menos un cálculo de cuántos Robux nos saldría Tener todo esta por 2 de experiencia y todo lo que hemos conseguido totalmente gratis Gracias a estos códigos Así que bueno como pueden ver si nos vamos a lo que vendría siendo la tienda Y bajamos un poquito podemos ver que por aquí nos aparece lo que vendría siendo el aumento de por 2 de experiencia Y como pueden ver con estos códigos que les he dado que son totalmente gratis Tenemos más o menos 5 horas y media hora de por 2 de experiencia Lo cual serían casi 6 horas Lo cual esto equivalado a lo que vendría siendo Robux nos saldría 450 Robux Por lo tanto con estos códigos que les he enseñado en este video nos estamos ahorrando aproximadamente 400 Robux Y luego tenemos lo que vendría siendo los reembolso de estadísticas los cuales cada uno sale 100 Robux Y como pueden ver tenemos 3 por lo tanto nos estaríamos ahorrando casi 800 Robux con todos estos códigos Así que bueno chicos como pueden ver se están ahorrando 800 Robux en códigos Así que espero que les sirva muchísimo para mejorar dentro del juego Y para que puedan llegar al nivel máximo como yo he llegado Y estén muy atentos al canal ya que próximamente de seguro va a salir un código de octubre El cual lo voy a estar trayendo próximamente Así que suscríbete, deja tu like y comenta tu usuario de Roblox Ya que te puedes ganar unos Robux totalmente gratis Así que bueno chicos y chicas muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo video Adiós 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 ¡Gracias!